A los que están en el torneo, pero puedes entrar al Discord Y ahí pronto estaremos haciendo un clan exclusivo de Blink Sports Señores dicen, dicen las teorías aquí Que Daniel Pineda supuestamente es el mejor jugador del Giant Skeleton Vamos a ver esa teoría ejecutándose aquí en el torneo Los mejores Giant Skeleton, vamos a comprobarlo Bueno, tenemos a Chispitas por atrás Dragón de Fuego para calmar esa princesa y que no se desespere Uy, excelente esqueleto para calmar a Chispitas Muy buena defensa Y mientras tanto Daniel comienza a tirar los esqueletos del lado derecho Para meter daño a la torre That shot Para seguir el canal simplemente tienes que darle al botón arriba que dice follow El Discord, te lo vamos a dejar en el chat Ahí está el Discord, de hecho puedes unirte cuando quieras Tenemos un canal aparte llamado Clash Royale 60 segundos señores El Elixir por dos Vamos a ver Chispitas Uy, muy buenos esqueletos para frenar el ataque de Chispitas La princesa Uy, los esqueletos y el veneno Excelente combinación Pero el mago está atrás Aún así no puede evitar que todos esos esqueletos que están descontrolados Locos por hacerle daño a la torre Se lo hagan Bueno, viene gigante Viene gigante Oh, oh Los baroneros a la derecha Equeleto gigante para defender El bárbaro para darle al mago Muy buena jugada Estoy comprobando que realmente es cierto que Daniel Pineda es el mejor Giant Skeleton Player Oh, oh ¿Qué va a pasar aquí? Hay que detener a Chispitas muy bien La princesa y el mago se ven Ejecutando daño por el veneno Esqueleto gigante atrás Bien, pudieron detener al gigante a tiempo Uy, Chispitas acaba de joder Qué carta más poderosa Al parecer Daniel Pineda está jugando totalmente en calma Señores, me gusta este estilo de juego No se desespera No tiras cartas a lo loco Y viene el esqueleto gigante Y viene el esqueleto gigante señores Lo tiene, lo tiene Los esqueletos atrás El mago está concentrado en el esqueleto gigante Y lo puede atacar Viene con venero Que también le pega al mago Ey, la bomba La bomba que vas a hacer Bueno, viene el chispita Viene el esqueleto gigante Viene el gigante normal Pero entonces los esqueletos salen Por esta tercera chispita Y el venero Y la torre Señores Oh, Dios mío La torre El veneno ¿Qué estás haciendo, Diego? Te dejaste llevar la partida, Diego Dios mío, Diego GG Para ti, Daniel Pineda Se lleva la primera victoria Diego, vamos a ver Tienes que cambiar ese deck Porque el deck de Daniel Te está poniendo a sudar Bueno, vamos con la siguiente Con la siguiente partida Ya Diego la tiró Esperemos que Daniel Pineda termine Si está haciendo algún cambio Para que regrese Gracias por tu follow Deadshot No te arrepentirás Tenemos mucho contenido En Blink Sports Entérate de todos los torneos Y todas las actividades Que hacemos Aquí en República Dominicana Y online Bueno Cuatro elixir quemado Ninguno está dispuesto A tirar cartas Ahora es que está esperando Que el otro tire primero Y tira a la princesa Viene el bárbaro rodando Ruedes ese bárbaro Y no pudo pegar un golpe Pero viene el barril De parte de Diego Y este tornado Le va a doler Al pobre Diego Señores Hasta carita Se están tirando Aquí en el público Gol es perfecto Viene el caballero Vamos a ver Que va a hacer Contra ese golem No creo que pueda hacer mucho Pero Veamos Buah Esta torre infernal Parece que va a frenar Al golem Ay, ay, ay Ay, 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 ay Excelente defensa Muy buena defensa Diego Hasta te aplauden Del público Y se hicieron Fuegos artificiales Excelente defensa Cuando parecía Que la partida Estaba ganada Por ese golem Mientras tanto La princesa Del lado izquierdo Está imprimiendo daño Tira acá El leñador Y el caballero Viene a detenerlo Bueno Todo está parejo Aquí 9.0 De parte de Daniel Y 9.7 De parte de Diego En elixir quemado Golem Por el lado derecho La princesa Intenta Disparar Y ha hecho un daño Y ha hecho un daño Considerable A Daniel Vamos a ver Que va a hacer Daniel Contra esa torre infernal Porque eso es Lo que te jode Y vieron Un cohete El lente cohete Viene el leñador Por atrás Uy Un rayo Dios mío Daniel Lo acaba de joder Todo A Diego Y viene ese golem Y viene el leñador Y pega Y pega Y pega Y pega Y pega Y la torre Se va señores Viene por la princesa Permiso Princesa Va por la torre La torre es mía Viene el caballero Usted lo mejor De venga Que yo le voy a pegar A usted también Y viene y tiene el lincis Un cohete Para la torre De la derecha De parte de Diego Oh Dios mío Señores Cuanta emoción Nueve segundos Diego Podrás hacerlo Creo que no Parece que la victoria Está cantada ya La victoria En esta vuelta Es para Daniel Pineda Que va a pasar A la segunda ronda Daniel Muy Buena jugada Diego Diego